Artesanos y productores del Estado se reúnen para ofrecer sus productos y creaciones en la Expo Puebla Cooperativa, del 14 al 16 de octubre. Asiste con toda la familia al Centro de Convenciones William O. Jenkins, de 10 a 19 horas, con entrada libre. Habrá exposición y venta directa de hermosas artesanías poblanas. Juntos contribuimos al impulso económico de la entidad. ¿Tienes ganas de adquirir piezas únicas? Tienes ganas de Puebla.